Bienvenidos al segundo capítulo de Vivencias Rovirenses, una sección donde destacamos los valores, tradiciones y costumbres a nivel deportivo, religioso, social, cultural y demás de nuestra provincia de García Rovira. Hoy nos encontramos en el pueblito lindo de Santander, San José de Miranda, donde conoceremos y hablaremos de la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús y tradicional fiesta de la gallina. Bienvenidos. Mi nombre es Leodoro Cáceres Barrera, cuento ya con 84 años, mirandino. Bueno, este pueblo fue fundado por el padre Isidoro Miranda Morantes, que es de norte de Santander, de Errán. En 1914 llegó como párroco a Tequia y viendo este valle le pareció como muy bonito trasladar el pueblo y se vino y construyó este San José de Miranda. Lo pusieron, era San José de Tequia como se le iba a poner y por aclamación de la gente le pusieron el nombre del fundador, Isidoro Miranda, padre Miranda, entonces el municipio de San José de Miranda. Él comenzó a trabajar en el campo y a observar cómo los campesinos se esmeraban por sacar sus gallinitas a vender bien gorditas y nunca se comían una gallina en la casa. Entonces él aprovechó que en 1920, el 22 de junio de 1920, consagró el pueblo al Sagrado Corazón de Jesús. Ya en 1922 lo consagró, lo consagraron la nación ya. El presidente lo consagró, pero primero lo hizo el padre Miranda aquí y como algo especial para ese día le pidió al campesinado, a todo el pueblo, que ese día se consagrara, se pusiera la imagen del corazón de Jesús en las casas, entonces el mejor lugarcito de la casa, se le hiciera un trono, por eso se dice entronización del corazón de Jesús y a la vez se consagrara la familia o se renovara la consagración de los que ya estaban consagrados al corazón de Jesús. Una fiesta muy íntima, familiar, entonces se quiso que se hiciera un almuerzo y él observaba mucho que el campesino engordaba sus gallinitas y se venía muy contento a venderlas al mercado, o a llevarlas a málaga al mercado, pero nunca se comían una gallina en la casa, ¿no? Cuando iba a cura entonces se decía, hay que matar gallina, de resto ellos no comían. Entonces pidió que ese día el almuerzo fuera muy especial, el día es la que se consagraba el corazón de Jesús. Y entonces ahí le pidió a la gente que el plato principal o la presa principal fuera de gallina y que comieran gallina en todas las familias. Entonces se inventó que al mediodía se echara pólvora, pero la pólvora no empezaba hasta que no se oyera el volador que echaban aquí en la loma del cementerio. Y después empezaba en todo el pueblo, en las veredas de una vereda a la otra iban oyendo y todo el pueblo a esa hora había pólvora al mediodía. Y luego se regresaba a una oración pequeña, se consagraba la familia al corazón de Jesús y él pidió que sí, que hubiera gallina, que fue el plato principal de la gallina. Y de ahí los invitados, que después empezaron a invitar gente, y los invitados ya cuando iba a hacer la fiesta, le pusieron el nombre de fiesta de la gallina, pero en realidad es una consagración, es una celebración íntima de la familia. Y ahí pasó a hacer fiesta posteriormente porque la misma gente le dio el nombre de la fiesta de la gallina. La fiesta del sagrado corazón aquí en esta querida comunidad parroquial de San José de Miranda ha sido muy tradicional. Y desde hace muchos años, quizás desde su creación, desde la fundación de este pueblo, se ha tenido esta fiesta del sagrado corazón o la consagración de las familias al sagrado corazón. Poco a poco se fue convirtiendo también en una tradición de familia. Y en torno a la gallina, a compartir una gallina, se realizaba esta bonita fiesta, esta bonita reunión, donde el papá tomaba la palabra para consagrar la familia toda al sagrado corazón. Esta fiesta de los mirandinos, poco a poco se fue creciendo. Y la parroquia, desde el año más o menos 1980, asumió que se hacía también una fiesta, no solamente en las familias, sino aquí en el parque. En el parque se realizaba una reunión, el bazar de la parroquia se realizaba ese día, se traían las gallinitas. Y algunas familias se reunían en el parque y venían personas de Málaga y de localidades vecinas para celebrar la fiesta. Poco a poco, pues con la creación de nuestro seminario Mayor San José, que se realizó en el 2008, se inauguró esta casa de formación de los futuros sacerdotes de nuestra diócesis. Y en el 2009, más o menos, hay una iniciativa de que la fiesta, ese bazar que hacía primero la parroquia en torno al festivo del sagrado corazón y en torno a esta fiesta del sagrado corazón, en torno a la fiesta de la gallina, hubo esa iniciativa de que como llegaba el seminario a nuestra diócesis y a esta localidad, que el seminario asumiera esta fiesta. ¿Con qué objetivo? Primero, pues para que la fiesta tuviera un realce un poco más y también para que el seminario pudiera ser el bazar. Un bazar que normalmente todos los seminarios hacen una actividad para poder tener algunos recursos para el sostenimiento de nuestra casa. Entonces, desde el año 2009, se ha venido realizando la fiesta de la gallina, como tradicionalmente se le llama, la fiesta del sagrado corazón de Jesús y la consagración de las familias al sagrado corazón, aquí en nuestro seminario. Este año, quisiera contarles que ha sido todo un éxito. Hemos vivido una fiesta con muchísima gente y hemos tenido también la oportunidad de compartir la gallinita, de compartir la Eucaristía con Monseñor Félix, que ha estado con nosotros y nos fue muy bien. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes y para decirles gracias porque han venido a visitarnos, han venido a celebrar esta fiesta del sagrado corazón de Jesús con nosotros y todo lo que ustedes han aportado, desde las veredas, cada una de las familias de Málaga y de tantas parroquias que se han vinculado de una u otra manera, con su aporte económico, con su aporte en productos, en las gallinitas, en los cabritos y hemos hecho esta fiesta. Ha sido todo un éxito, hemos quedado muy contentos en nuestro seminario porque las expectativas que teníamos de esta actividad se han podido realizar. Por eso Dios les pague y bienvenido siempre. Recuerden, el festivo del sagrado corazón es la fiesta de la consagración de las familias mirandinas y diosesanas, también al sagrado corazón, como decía anteriormente, esta fiesta ha trascendido la parroquia de Miranda, ya no es fiesta de las familias mirandinas, sino fiesta de las familias diosesanas, de nuestra diócesis de Málaga, Soatá, vinculando también las provincias de Norte Gutiérrez en Boyaca y por supuesto la provincia de García Rovira aquí en Santander. Dios les bendiga siempre. Y esto ha sido todo por el segundo capítulo de Vivencias Rovirenses. No olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales como arroba voces rovirenses 1560 AM. Chao, chao.